¡Hola! Bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer champiñones en salsa. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Champiñones. Agua. Aceite. Harina. Vino blanco. Perejil. Guindilla. Y ajo. Además de la sal, que es una pica. Vamos a comenzar. Las proporciones son. 500 gramos de champiñones. El aceite se utiliza ya en la sartén. Y son 3 cucharadas. Medio vaso de agua. Medio vaso de vino blanco. Una cucharada pequeña de harina. Perejil picado. El ajo al gusto. Y la guindilla también es al gusto. Y la sal igualmente. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es pelar los champiñones, ya que vienen con la piel. Y hay que quitársela. Así que vamos a pasar. Y cogiendo con un cuchillo. Vemos como si levantamos un poco. Directamente ya sale. Y así, vamos quitándole toda la piel al champiñón. Si los champiñones vienen llenos de tierra porque se ha comprado en una frutería. Pues se dejan en remojo un tiempo para que se le quite la tierra. Y ya se puede pasar a pelarlos. Le damos este, que es el último que nos queda ya. Y por arriba. Y ya que están todos pelados. Lo podemos cortar. Se puede cortar como quiera. Pero yo lo corto en láminas. Para que se... Se ponen así. Y se van cortando en láminas finas. Si vemos que el champiñón es muy grande cortado en láminas, pues esa misma lámina la cortamos en dos. Por ejemplo, este vemos que es muy grande, estos dos. Pues, lo cortamos por la mitad. Este también, pues se corta por la mitad. Y así con todos los 500 gramos de champiñones. Ya hemos terminado de picar los champiñones. Hemos picado el perejil. Y hemos laminado el ajo. Así que ya vamos a comenzar a hacerlos. Cogemos el aceite y una cuchara grande. Y añadimos las tres cucharas en aceite. Una. Dos. Y tres. Y... Ponemos el ajo a dorarse. Junto con el aceite. Y ponemos el ajo a dorarse. Vamos moviendo de vez en cuando. Cuando ya se vea que está un poquito dorado, ya podemos añadir los siguientes ingredientes. ¿Por qué? Si los dejamos... Si dejamos el ajo hasta que esté muy dorado, amarga. Y entonces ya la comida no sale buena. Entonces dejamos ahí que se duren un poco. Lo vamos moviendo. Con el fuego fuerte puesto. Como podemos ver, ya el ajo se ha dorado. Entonces le añadimos la guindilla, que es al gusto. Y los champiñones. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Un poco. Lo vamos a hacer. Y ya está. Cuando veamos que ya el vino esté un poco vaporizado, pues podremos seguir con la receta. Ya vemos que se ha evaporado un poco, entonces cogemos la media, bueno la media cuchara no, la cuchara pequeña de harina y la vamos esparciendo mientras movemos. Una vez que está la cuchara de harina, movemos y le añadimos el medio vaso de agua. Y ya dejamos esta conción hasta que veamos que se ha ido un poco de líquido. Ya han pasado unos 5 minutos y ya podemos echarle la sal. La sal también es al gusto, ponemos un piñaco, echamos, echamos un poquito más, movemos. Y ya si queréis probarlo para ver si necesita más sal o algo, pues podéis coger una cuchara, coger un poco de salsa, se espera que se enfríe por supuesto. Y se prueba, si le gusta el gusto que tiene de sal, pues no se le echa más. Si ve que está muy soso, pues se le echa más. Y ya el último paso que queda, se coge el perejil que también es al gusto, se echa. Si es fresco o viene ya en paquete da igual, mientras esté picado, movemos. Y ya podemos emplatar. Ya está emplatado, podemos ver ya como ha quedado. Y esta comida se puede complementar con otras, como por ejemplo filetes de ternera, filetes de lo que sea, pescado, a lo que ustedes queráis. Y está muy buena. Pues ya está. Espero que os haya gustado una de mis recetas y que os suscribáis a mi canal. Gracias. Gracias.